A ver como nos va Nivel de 2020 Ah, sin tocar el suelo Apenas llegó A ver si ahora sí sale el drop Espero que sí Y para ti Ahi está, buen nivel Esto me tomó cinco minutos con ocho segundos Buena, 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 buena Muy buen nivel Mira, ese fue en 21